El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Urita, celebró la actual política de apertura e inclusión que se vive en México porque permite perfeccionar la democracia y fortalecer la igualdad de las mujeres en la vida pública nacional. Al clausurar las actividades del 60 aniversario del voto de las mujeres en México, dijo que la consolidación de la perspectiva de género en el país avanza desde diversas trincheras. Es una afortunada coincidencia que cuando tenemos la legislatura con mayor representación de mujeres en nuestra historia, se estén celebrando seis décadas del reconocimiento de su ciudadanía, del derecho de las mujeres a votar. Señaló que las diversas actividades para celebrar este hecho permitieron enriquecer con nuevas propuestas y varias ópticas las cosas que faltan por hacer. La semana de eventos que hoy concluye nos ha permitido revisar los avances logrados a lo largo de 60 años de lucha. Se pudieron revisar las acciones afirmativas exitosas, las políticas de igualdad incluidas en los programas institucionales, así como la incorporación de la perspectiva de género en nuestro actuar cotidiano. En el evento efectuado en el Archivo General de la Nación, se propuso crear una urna conmemorativa en la que se deposite todo el material documental que dé testimonio de esta lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. La idea es que al conmemorarse 100 años del reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, se piense en las diferencias que se han superado y se fortalezca el orgullo de la igualdad de las mujeres y los hombres en el futuro. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Miguel Ángel Areizaga, Notimex.